Me imagino que en la época prehispánica también se lo comía Me encanta tu cara de... Es que estoy observando, ¿sabes? A ver si le veo los ojos o algo, pero no Impacta mucho Un poquito, sí Impacta mucho Buenas noches extraños Nosotras somos Nerea, que es mi sobrina Yo soy de Romantic Corner Y prepárense, que en dos días aterrizamos en Ciudad de México Sabadito, 5 de agosto, a las 5 de la tarde Si no tienen nada que hacer y se quieren dar una vuelta A la terminal de llegadas internacionales Pues estaremos por ahí aterrizando nosotros Nerea, Izan, Zinos y yo Y empezamos aventura por México Por Ciudad de México, sobre todo Así que todo lo que quieran Planes, taquerías, restaurantitos Zonas para ver, barrios, no sé Exposiciones, museos Todo, recomendadnoslo por los comentarios Ya hemos hecho planning nosotros De algunas cosillas Pero siempre estamos abiertos a más opciones Y a que nos digáis lo que os apetezca ver en el canal También y que ellos también hagan Estás preparada para un viaje Inolvidable Sí, lo estoy Ahí, pero bueno, bueno Nos centraremos y vamos a ver el día de hoy A Coreano Vlogs Con un título muy interesante de vídeo Que es esto, desayunan los mexicanos en Neza Yo entiendo que Neza es Nesahualcóatl Que es como uno de los distritos dentro del Estado de México Si no me equivoco Y yo, el dato que tengo es que Nesahualcóatl Es de Nesahualcóatl Es originario, asesino El rapero, el freestyler Mejor dicho De la batalla de Red Bull Que es como su barrio Y es de allí originario Así que a ver Qué nos tiene preparado para desayunar En este barrio De Estado de México Así que dentro videíto Tengo mucha curiosidad Ahora sí, vas a probar una delicia Ahí viene el otro toro Ahí viene el toro Otra toro ¡Wow! Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Hoy estamos empezando nuestro día aquí en Neza Y yo me acabo de despertar Por si me ven un poco más hinchao de lo normal Es porque me desperté hace media hora Pero venimos por unos tacos de cabeza riquísimos Como pueden ver, por ese lado Hay muchísima gente disfrutando su desayuno Así que saben qué Sin más que agregar vamos a probar Uno de los mejores lugares para comer tacos de cabeza Aquí en todo Neza Vamos a desayunar Y miren estamos empezando el día aquí con Huichol Huichol fue quien me recomendó este lugar Sí, oye, qué lugarzazo, está llenísimo Sí, 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 te traje una... Una cabeza Una cosa de cabeza te suena un poco como... Te impacta, ¿no? Sí Como que no me da... ¿Cómo lo digo? No me invita a la... Lo probaría, ¿eh? Claro Pero no me parece un poco... No sé, como aquí no se come... Yo aquí no he comido nada parecido No, de hecho, a lo mejor se come la parte del morrito, del cerdo Sí Pero no ves la cabeza del cerdito Literalmente ya viene preparado Allí sí que es cierto que lo cocinan Y como tal, pues le quitan ahí las cositas Y te lo preparan en un taco Es de los más ricos Y está muy sabrosito Porque está jugosito y demás Pero sí entiendo que tengas ahí como un choque cultural Sí, sí Porque claro, en España no se ve esto Coyita de aquí de Ciudad Neza En la Coluna Maravillas Un lugar que a mí me encantaba mucho venir a comer en las mañanas Son unos tacos de cabeza Pero son diferentes porque vienen envueltos en penca de maguey Sí Muy diferente a otras cosas Mira, aquí lo padre está en que esto es al bordo Y lo vas a probar ahorita que comas Vas a sentir el ahumado Realmente se siente un ahumado Lo puedes oler Lo puedes oler Es riquísimo, ¿eh? Deja de hablar Vamos a comer Oigan, miren, aquí estamos con el señor Martín Quien es el dueño de la taquería Oigan, señor, veo que tiene cabezas enteras envueltas en maguey En penca Yo usualmente veo que siempre lo hacen al vapor Pero con un plastiquito encima Aquí es diferente Aquí son al horno Como un iglú Ok Como un iglú Esa tradición ya viene de hace 35 años Ya viene de la ancestral O sea, de los abuelos, padres, hijos ¿Y qué piezas, qué partes tienen? Todo Ojo Calchete Tenemos maciza ¿Y cuál es la parte más suave? ¿Quién es la maciza? ¿Quién es la molleja? Bueno, le encargo uno y uno de maciza, por favor Tacos bien llenos de carne, muchas gracias Ahí está Gracias Ahora sí, vas a probar una delicia Esto literalmente, masticarlo es menos tramo Oye Te va a servir un poquito de sal Eso está bien Perfecto, sí, sí, perfecto Para que aprecies el sabor Este es maciza Me dijo el señor, ¿verdad? Maciza Provecho Provecho Adiós Se nota lo ahumado, ¿eh? La verdad, a mí me encanta por eso Primero tacos de cabeza Ajá Que yo siento el ahumado Sí, 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 sí Están exquisitos Como a la leña Sí Influye mucho la penca de maguey que se quema La aporta muchísimo sabor para bien O sea, las fibras se deshacen Está tan suave, rica Pero no tiene tanta grasa Se siente luego, luego la boca Sí, 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 sí Se siente que la grasa literal ya se volvió jugo ahí Ándale Está súper, súper suave A mí me encanta eso Sí El mío es de cachetito No mangue Híjole, sí, es el mejor taco de cabeza que yo he probado Qué padre ese No, yo no A mí me encantan Yo siempre había venido Yo tenía la expectativa de si te iban a gustar Está pibroso, delicioso ¿Qué hago yo desayunando otras cosas? Pues tú no estás con mi cabeza de maciza todos los días Y poco de carne y es Están buenísimos, la verdad Guau, qué buen desayuno Ya me desperté Ahí viene el toro Oigan, yo aún tengo mis carnitas aquí en los dedos Pero vean, aquí traen una cabeza entera Así es como lo cuecen al horno Le ponen su forro para que no se le quite toda la humedad Y este sabor de las pencas quemaditas Es lo que le da el sabor a la carne como de ahumado Ahorita apenas son las 9 y media de la mañana Y creo que esa es la última cabeza que tienen O sea, ya se les está alzabando La venta empieza desde las 7 y cuarto ¿Cuál es la dirección para que las personas puedan venir? Avenida Coctemo y Valle de Bravo, Polonia Maravillas Guau, qué privilegio poder abrir Una cabeza entera Calale, calale, calale Si está calientito Guau Me imagino que en la época prehispánica también se lo comía Me encanta tu cara, Ale Es que estoy observando, ¿sabes? A ver si le veo los ojos o algo Impacta mucho Un poquito, sí Impacta mucho Pero me gusta mucho la tradición que tiene Dice, llevamos 35 años haciéndolo Vaya Las cocemos en un horno que parece como un iglú Y las traemos todas las mañanas Las despiezamos Le quitamos todo Y preparamos la carne Pues si quieres cachete Si quieres ojo Si quieres no sé qué Si quieres... Hay muchas partes No me las conozco, la verdad Pero me gusta como la preparación y la elaboración A mí se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Igual que he dicho antes, que no me invita a probarlo Lo probaría igual Pero me se está haciendo la boca agua Te lo juro Si, no, yo quiero imaginarme Esta receta viene del estado de Michoacán Pensé que Michoacán era de puras carnitas No, no, no Esta es la receta Y qué parte para usted es su favorito El más rico La molleja ¿Sabes eso? Lo pueden decir que son las anginas de la red ¿O qué? Eso era el cerebro, ¿no? Sí, eso quiere Se ve como una mezcla entre carne Sesos Vamos a probarlo Se ve rico Muy suave Uy, aquí vamos con nuestra salsita Estuvo picosa Pero muy, muy rica Entonces le voy a poner ahí Un limoncito Para que amarre Este sí es un gran desayuno Vean, no, no No, a ver Que es un choque cultural Ostras, que no En España no se comen sesos O no se come, pues Los taquitos de ojo No, se comen otras partes De animal Pero... Sí que creo que la cabeza de conejo Yo sí que recuerdo En la paella En la paella En la paella suelen agarrar Como se pone conejo Y cortan la cabeza de conejo Por la mitad Bueno, ya viene cortada Sí, sí, sí Y la hacen Pero cuando eres un poquito aprensivo Lo tienen en cuenta Y nunca la ponen La gente la suele apartar A veces se trauma Los comensales O los niños, ¿no? Y quizá con eso Se trauman un poco más Por eso está su trauma Se ve la cabeza enorme Molleja bien grande Está... A desayunar bien rico, ¿no? Lleva viniendo muchos años A este puesto Unos 30 Unos 30 ¿Y por qué creen Que este puesto es tan rico? ¿Por qué lo hace diferente? Es el único que sabe Lo que vende ¿Usted? ¿En serio? Ya vimos que cuando comen tacos aquí Mantienen su juventud Esos tacos son mágicos Bueno, buen provecho Y están buenísimos Los de Molleja también No, no, no Me encantó Ya veo por qué tantas personas Desayunan tacos de cabeza Sí, tiene carne Pero también es suavecito Es húmedo Entonces es muy fácil De pues comer en la mañana Digerirlo A ver Yo ayer desayuné pura fruta Y ya tuve hambre En como 30 minutos Ya estaba yo yendo Por mi McDonald's O qué sé yo Sí, qué amable, señor Oye, qué amable Muchas gracias, ¿eh? Por acá Todos son muy amables Aquí andamos disfrutando Nuestro desayuno Y miren Esto es un tipo de desayuno Que a mí me encanta De los que comes Y después no te da hambre Por muchas, muchas horas Y Wicho Vean cómo silenciosamente Él está ahí comiendo Yo en lo que tú trabajas Ajá Yo voy probando Aprovechamos y nos llenamos, ¿no? Pero está buenísimo Gracias por traerme a este lugar Wicho Me gustó mucho Ahorita vamos a pedirnos uno De ayuno que es de lo que sea Vamos De lo que sea Echame uno de lo que sea, hermano Lengua, cachete, tortillo De toditito, mi queridos Órale Mira nada más Esta lengua La suavidad No, no, mi queridos Mira Es cierto No, manches Está deliciosísimo La verdad Qué bueno que pudimos venir Y que probaras estos tacos Que la verdad Para mí, en lo personal Son los mejores Que yo he probado de cabeza No hay competencia con esto Prueba esto ¿Cómo te gusta con sal? ¿Sí, está con sal? Ah, que dime lo que a mí me encanta Así solo Porque me gusta mucho Es probar el sabor de la carne Y lo humado A mí me gusta darle así Así como va Híjole Está muy, muy bueno Se nota que está muy suave Me estoy dando cuenta Que me gustan mucho Los tacos de cabeza Porque hay tantas partes Entonces ningún taco Te va a saber igual Te echas cinco tacos Y cada mordida Te va a saber diferente Además no está En empalagosa En grasa También es light Ligero, exactamente Ajá, exacto Que no lo hacemos tan ligero No, pero Hoy no estamos contando calorías Estamos contando tacos Se ve delicioso Qué bueno Qué rico desayuno Me gustó mucho ¿Ya comiste estos tacos de cabeza? ¿Ustedes ya comieron de cabeza? Muy bien ¿De qué comieron ustedes Sus taquitos? Muy bien, muy bien Tira Sesos al natural Gracias Me siento muy VIP Estos sesos se notan Que están súper frescos Huelen deliciosos Como a paté Recién horneado Buen provecho Vamos a disfrutar Este taquito Caliente Pero delicioso Ahí viene el otro Vean qué rápida La rotación Cuánto venden aquí La cabeza que probamos nosotros Era el penúltimo Ahora esa es la última cabeza Y ya son las 9.45 Se les acabó No pude aguantarme Las ganas de probar este Porque es uno doradito Es uno surtido Pero lo pusieron a dorar A la plancha Y huele Extra grasoso Tiene una textura Muy crocante Voy a probar Las partes crocantes De arriba Está calientísimo Vamos a ver Si le da otro sabor Estos están exquisitos Están deliciosos Tiene mucho ese aroma De lo doradito Que es el taco de tripa Pero también No tiene tanta grasa Y cuando lo masticas Es pura carne Suavecita Que se deshace en la boca No podríamos estar Empezando este día Mejor Les recomiendo mucho Los tacos de cabeza Si no se han atrevido A probar unos Este es el lugar Para hacerlo Fresco Rico Y lleno de sabor Para que tengan energía Todo el día Aprovecho Miren Dice el señor Que hay una clienta Que nunca le falle Que diario quiere su taco Es ella Dolly Mira Muy bien Que rico desayuna Dolly también A mí lo puedes comer Está muy bueno Sí A Dolly le encanta Desayuno premium Para Dolly Desayunaste los tacos Están buenos Están buenos Estas aguas Las vendemos aquí Todos los días Aquí con ellos También ¿Verdad? Venemos de varios sabores Aguas con crema Y sin crema Abela con nuez Crema de melón Crema de mango Crema de uva Crema de melón Agua de crema de melón Se hace el licuado del melón Se le pone leche ¿Tiene aún uno de esos? Ahorita lo tengo Nada más tengo este Tamarindo Pero también está muy rico Los llamamos Aguasdal Muy bien Muchas gracias ¿Cómo se carga un bebé? No, no, no No me atrevo Mira aquí Tengo la mano aquí Mira la camarita ¿Ya viste la camarita? ¡Un guapo, güero! Me encanta No me quede la raza Se nota, se nota Oigan aquí Con las buenas vibras De Nesa Y también con la panza llena Nos despedimos Espero que Si no se han atrevido A probar tacos de cabeza Están buenísimos ¿A poco no, güichos? 100% recomendados Bien buenos Muy fácil de llegar Aquí en Nesa Y ya vieron el ambiente Toda la gente Viene a comer Y buena onda Sí, exactamente Comen muy, muy rico Desayunen tacos de cabeza Si no lo han hecho antes Y bueno, nosotros aquí Nos despedimos Cuídense mucho Y nos vemos En una siguiente aventura Gastronómica Gorda como siempre Bye ¡Corea! 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 A mí también Ya tengo ganas De hacer justo Lo que ha dicho él Desayunar Tacos de cabeza ¡Qué loco, eh! ¿Te has desayunado esta mañana? ¿Tacos de cabeza? Una así de Uno de lengua Unos esitos Un taquito de lengua Una Coca-Cola No, no como aquí Que te preguntaría Ni Puedes un tazoncito de leche Con cereales Unas galletitas Unas galletitas No, no, ahí desde luego bien potente Porque claro, luego empiezas el día Y eso te ha llenado Y pues hasta dentro de unas cuantas horas No te apetece volver a comer Porque si son llenadores Y tenían muy buena pinta La carne, desde luego Invitaba mucho a probar el taquito Yo cuando he visto la cabeza Así que me he impresionado Pero luego es que ves Y pienso exactamente lo mismo Y si os ha gustado este vídeo Como siempre Deja tu like Suscríbete Y déjanos algo bonito Por los comentarios ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!